Muy buenos días amigos y amigas. El tema de hoy es redondeo de decimales. Vamos a utilizar estas cinco reglas. Necesito que se aprenda cada una de ellas. Entonces observe la regla uno. Si el dígito a la derecha del último requerido es menor que cinco, el último dígito requerido se deja intacto. La regla 2, la regla 3, la regla 4 y la regla 5. Bueno entonces cópialo en su cuaderno y apréndalas. Bueno vamos a seguir con este tema. Recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alferez. Bueno aquí observamos el número 14,567. Bueno entonces esta parte que estamos señalando aquí que es la que está a la derecha de la coma es la parte entera. Te vamos a colocar así. Parte entera. Que es el número 14. Y esta otra que estamos viendo aquí que está a la derecha de la coma es la parte decimal. parte decimal. Bueno entonces para que usted haya sabiendo lo que estamos haciendo. Ahora observemos esta otra parte del tema. Tengo el número 0,567. Recuerden que estamos trabajando el redondeo para decimales. Entonces hacemos lo siguiente. Este 5, que está a la derecha de la coma. Observamos que son las décimas. Entonces cuando dice que aproximar este número a décimas. Entonces dejar solamente un dígito a la derecha de la coma. Hacer el redondeo perfectamente. Entonces estas son las décimas. Entonces estas son las décimas. Cuando se deja un dígito a la derecha de la coma. Cuando se dejan dos dígitos a la derecha de la coma. Se llama centésimas. Entonces acá le vamos a colocar centésimas. Centésimas. Y lleva la tilde en la caiga. Y cuando dejamos tres dígitos a la derecha de la coma. Esas son las milésimas. Entonces acá le colocamos milésimas. Bueno entonces. En esta primera parte del video. Vamos a trabajar lo que son las centésimas. Que a la derecha de la coma. Hayan dos dígitos. Bueno entonces seguimos con el tema. Bueno ya aquí podemos observar lo siguiente. Entonces dice. En los siguientes ejemplos se desea redondear cada número a las centésimas. Recuerde que las centésimas es dejar dos dígitos a la derecha de la coma. Por eso está con rojo 4,12. 0,23. 1,63. Observe todos los ejemplos todos los ejemplos. Entonces lo vamos a dejar denotado en centésimas. Entonces dice. El último dígito requerido es el segundo dígito después de la coma decimal. Segundo dígito. Entonces toca dejarlo así en esta forma. 4,12. Pero observe que nos toca aplicar el redondeo. Entonces vamos a mirar la primera regla. Dice la regla 1. Si el dígito a la derecha del último requerido es menor que 5. Entonces observamos que a la derecha de este 2. El número es menor que 5. Cierto. Porque es 3. Entonces dice. El último dígito. El último dígito requerido se deja intacto. Entonces cómo nos quedaría redondeando este primero. Como a la derecha del 2 es 3 y 3 es menor que 5. Entonces nos quedaría así. 4,12. Ese sería el redondeo. Ahora observemos este otro número. Este número es un decimal infinito. Cierto. Todo esto cuando usted mira puntos suspensivos es que siguen más números. Entonces estos son decimales infinitos. Nos toca redondear este número. Y el número es 0,234356. Y entonces nos toca redondearlo a las centésimas. Es decir que a la derecha de la coma hayan solamente dos dígitos. Bueno entonces cómo vamos a hacerlo. Observamos que a la derecha del 3 hay un 4. Y como el 4 es menor que 5. Entonces nos queda igual. Entonces nos queda 0,23. 3. Observamos que aquí también nos toca redondear a las centésimas. Solamente se van a dejar dos dígitos a la derecha de la coma. Y tenemos el número 1,63. Y observamos que a la derecha del 3 hay un 0. Y 0 es menor que 5. Por lo tanto queda igual. Cierto. Entonces nos queda 1,63. Bueno seguimos con este otro. 0,423237 y esos siguen más números. Observamos que para redondearlo a las centésimas. Observamos que a la derecha de este 2 hay un 3. Y el 3 es menor que 5. Entonces queda intacto el número. Entonces nos queda 0,42. 0,42. Se puede decir también. Ahora observemos este otro. Este número 3,371834 y siguen más números. Observamos que a la derecha de este 7. Cierto. Porque esa es la centésima. Cierto. El 3 son las décimas y el 7 las centésimas. Y como toca redondearlo a las centésimas. Observamos el número que sigue. Y observamos que es el 1. este 1. Este 1 como es menor que 5 se va a copiar igual. Entonces quedaría 3,37. Bueno ahora este otro. 0,782546 y esos siguen más números. Observamos que a la derecha del número 8 hay un 2 hay un 2. Y este 2 es menor que 5. Quiere decir que 0,788 se va a copiar igual. Bueno ahora que pasa con la segunda regla. Dice así. Si el dígito a la derecha del último requerido. Cierto. En este caso sería el 2. Cierto. Entonces vamos a el 2 es la centésima. Cierto. Que es el último requerido. Y observamos que el número 7 es mayor que 5. Entonces dice el último dígito requerido se aumenta una unidad. Entonces si el número que está a la derecha de este 2 es mayor que 5. Se aumenta una unidad. Entonces este 2 se convierte en 3. Entonces quedaría así. 8,63. Ahora vamos a hacer este otro. A la derecha del 3 hay un 6. Y el 6 es mayor que 5. Entonces se aumenta una unidad. Y nos quedaría 0,54. Aquí. Observamos que a la derecha del 3. Que son las centésimas. A la derecha del 3 hay un 9. Y ese 9 es mayor que 5. Entonces hace que este 3 suba una unidad. Y nos quedaría 4,74. 4,74. Observe como es de sencillo. Bueno, ahora seguimos con este otro. A la derecha de este 0 hay un 8. Y el 8 es mayor que 5. Hace que este 0 suba una unidad. Entonces nos quedaría 0,21. 0,21. Acá. 3,496821. Vamos a redondearlo a las centésimas. Es decir, que a la derecha de la coma hayan dos dígitos. Ya tengo acá en color rojo para hacer el redondeo. Observamos que el 9. Al lado derecho de este 9 hay un 6. Y el 6 es mayor que 5. Hace que este 9 suba una unidad. Y entonces 9 más 1 daría 10. Entonces, ¿cierto? Entonces, acá quedaría convertido en 50. Entonces quedaría 3,50. Porque 41 más 1 da 50. Entonces ahí está redondeado a las centésimas. 3,50. Hacemos lo mismo en este. A la derecha de este 5 hay un 7. Y ese 7 es mayor que 5. Y hace que este 5 suba una unidad. Entonces me queda 0,46. Dese cuenta que la regla número 1 y la regla número 2 son sencillas. Ahora vamos a mirar la regla número 3, la 4 y la 5. Bueno, la regla 3 dice, si el dígito a la derecha del último requerido es un 5, no seguido de ceros, el último dígito requerido se aumenta una unidad. Bueno, entonces observe los ejercicios. Entonces, a la derecha de este 2 hay un 5. Observe que a la derecha del número que vamos a hacerle el redondeo va a aparecer un 5. Y siguen más números. Entonces, ¿qué pasa? Que el último dígito requerido se aumenta una unidad. Entonces acá quedaría 9,43. 9,43. Se suma una unidad al dígito requerido. ¿Sí? Para hacer el redondeo. Entonces este número va a quedar así. 9,43. Recuerde que lo estamos redondeando a las centésimas. Bueno, vamos a seguir con el otro. Entonces, ¿cómo nos queda? 7,325024. Pasa igual. Observamos que a la derecha de este 2 hay un 5. Y observamos que a la derecha de ese 5 siguen más números. ¿Cierto? Diferentes de 0. Entonces, sube una unidad. ¿Cierto? Y entonces quedaría 7,33. 7,33. Y acá pasaría igual. ¿Cierto? 0,33. Acá, a la derecha de la coma, deben aparecer dos dígitos. Y observamos que este 3, que son las centésimas, a la derecha aparece un 5. Y a la derecha de ese 5, siguen más números diferentes de 0. Entonces, a la unidad, ¿Cierto? Al 3, se le suma una unidad. Y entonces nos quedaría 0,24. Y acá, ¿cómo nos quedaría? También se suma una unidad, que haría 0,40. Acá, se le suma una unidad, 79 más 1, daría 80. Se me queda 0,80. Ahora, la cuarta regla. La cuarta y la quinta son parecidas. Una es par y la otra impar. Póngale cuidado. Si el dígito a la derecha del último requerido, es un 5, seguido de 0. Usted puede ser así, 7,385 o 7,385 y siguen más, y siguen ceros. ¿Sí? Recuerde que usted, utilizando la calculadora, al escribir esto, y darle a igual, va a quedar así, ¿Cierto? Así en esta forma, reducida. Entonces, el último dígito requerido, se deja intacto si es par. O sea, si es par, entonces, observamos que las centésimas, es un número par. Entonces, a la derecha hay un 5, y ya no siguen más números, o es seguido de ceros. Entonces, cuando pasa esas dos condiciones, entonces queda igual, 7,38. Cuando, es par. Acá también, observamos que este número 4 es par. Par. Y a la derecha de este 4, hay un 5. Y ya no siguen más números, o los números que siguen son puros ceros. Entonces, se aplica esta regla. Y nos quedaría, 3,24. Y aquí, pasa igual. Entonces, acá quedaría, 0,96. Recuerde que el número 6 es par. Entonces, queda 0,96. En este ejercicio, quedaría 0,16. Aquí, en este otro, 0,725. También, nos va a quedar así, 0,72. Y en este último, 0,20. Bueno, entonces, hicimos el redondeo a las centésimas. Es decir, que a la derecha de la coma, aparezcan dos dígitos. Bueno, ahora vamos a hacer la última regla. Si el dígito a la derecha del último requerido es un 5, seguido de ceros, el último dígito requerido se aumenta a una unidad si es impar. Observe que aquí, en las centésimas, aparece un 7. ¿Cierto? Y ese número es impar. Y a la derecha, de ese 7, aparece un 5. Y ya no siguen más números. O los números que siguen son puros ceros. Son ceros. Entonces, aplicamos la regla 5. Y nos quedaría así. 6,28. Si es impar, se aumenta a una unidad. Entonces, acá quedaría 6,28. Aquí, hacemos lo mismo. 3,32. Y aquí, 0,90. Y observamos que es impar. ¿Cierto? Y a la derecha de ese 5, sigue otro 5. Y ya no siguen más números. Entonces, como es impar, aumenta a una unidad. Entonces, quedaría 96 acá. 0,96. Bueno, vamos a seguir aquí. Aquí, observamos que este 3, que son las centésimas. El 3 es impar. Y a la derecha, hay un 5. Y luego, siguen puros ceros. 0, 0, 0. ¿Cierto? Entonces, como es impar, se aumenta a una unidad. Al dígito requerido. Y entonces, quedaría 0, 30 y 4. Bueno, acá. Como es 0, 59. Entonces, nos quedaría 0, 60. 59. Súmele 1, da 60. Ahora acá, 2,39. Y sigue el 5. Y ya no siguen más números. Entonces, quedaría 2,40. Dese cuenta que estos números, que usted está viendo acá. Estos se llaman decimales exactos. ¿Sí? Entonces, así queda. Bueno, amigos y amigas. Los invito a que se suscriban a este canal educativo. Dale me gusta a los videos. Vamos a seguir con dos actividades de este mismo tema. Recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alferez. Y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Chico. Mi nombre es Deboel. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.